Este fin de semana, intensas lluvias azotaron el estado de Chiapas, dejando tras de sí un rastro de destrucción y afectación. En municipios como Siltepec, Chilón, Huehuetán, Tumbalapa y frontera Comalapa, las aguas crecieron desbordando ríos, provocando deslaves y dejando casas encharcadas bajo su paso impetuoso, de acuerdo con una nota publicada en el portal de noticias buzos.com.mx. Miles de familias se vieron forzadas a evacuar sus hogares por seguridad. En Siltepec, el deslizamiento de tierras en el barrio San Francisco del Triunfo, arrasó con viviendas, sepultando vehículos y obligando la evacuación de 645 personas. El impacto en la agricultura fue devastador. Cultivos de plátano, banano, maíz y más resultaron inundados en su chiate, afectando gravemente la economía local y el sustento de numerosas familias. Ante esta emergencia, el gobierno de Chiapas activó la Declaratoria de Emergencia Estatal, movilizando recursos y personal para atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.